Bueno, hoy toca decir algunas cosas un poco duras. Qué bien nos viene precisamente estos días que el Evangelio de hoy hable sobre el amor, sobre cómo amar a los demás y cómo amar a Dios. Y estamos viendo muchos ejemplos de amor a los demás. Está siendo precioso y conmovedor, la verdad, todo el movimiento de solidaridad de la gente del pueblo. Ahí en la Hermandad del Cristo llevan todo el fin de semana recogiendo sin parar, pero miles de cajas están saliendo al centro logístico de ahí de Algete y de ahí están saliendo ya los trailers y furgonetas Camino de Valencia, con un trabajazo tremendo de los voluntarios de la Hermandad, que es una cosa que es muy bonita, a mí me hace sentir muy orgulloso. Y la verdad que todo el mundo, ¿verdad?, pues luego ayer por la noche iba ahí a Los Ramas y efectivamente me lo confirmaban, claro, la gente iba a Los Ramas, compraba y llevaba todo a la Hermandad y ha sido, bueno, pues lógico, ¿verdad?, es lo que toca, porque hay una situación de estas tan dolorosa, pues todo el mundo entiende que lo demás es secundario y cambiamos planes y nos sacamos un poco de dinerillo y compramos para llevar, porque hay que querer y hay que ayudar y hay que estar con los que están sufriendo más y eso es lo más importante, sin distinguir nada, ¿no? Y por eso nos indigna tanto, ¿verdad?, esas noticias de saqueos, como diciendo, ¿cómo es posible que alguien pueda estar pensando en su propio interés en el momento en el que tanta gente está sufriendo o cómo es posible que alguien añada dolor al dolor de las personas robando de los supermercados o de las tiendas de gente que se ha quedado sin nada, sin bastante indignante. O sea, para nosotros es natural ayudar a los que lo están pasando mal. La pregunta es si eso de verdad es tan automático. Natural me parece que es que nos dé pena, pero el paso siguiente de ayudar, de volcarnos en los que sufren, ¿eso es automático? No. La respuesta es que no. Es consecuencia del mensaje de Cristo. Es consecuencia de la fuerza del Evangelio que a lo largo de los siglos ha ido transformando nuestra manera de pensar. Y de hecho, en muchos sitios el amor al prójimo no es evidente y en muchos sitios es muy parcial. Por ejemplo, me contaba, me acuerdo de un amigo que había estado en Calcuta y lo primero que le impresionó era ver a la gente tirada en la calle, casi muriéndose, y la gente pasando alrededor. Le hacía un rodeo y seguían, porque usted no le conozco de nada, ¿para qué me voy a preocupar? Algo que aquí en Occidente nos parecería impensable. Hay alguien en la calle, ¿qué te pasa? Vamos a ver cómo le podemos ayudar, ¿verdad? Pero si estás en la India, por ejemplo, y no eres de la casta correspondiente, ¿qué más da que le pase esto a esos? Si ellos no son de mi grupo étnico o de mi casta social, pues no me preocupo de ellos, eso es evidente, es que es así. En China hasta hace unos, vamos, incluso ahora, se sigue obligando a las mujeres a abortar, porque, bueno, el gobierno lo impone y esto es así, ya está. Voy a preocuparme yo de si sufre más o menos esta mujer o de qué pasa con el niño, es así. En África sucede lo mismo, ha habido situaciones, ¿os acordáis? En el 94 los Hutus mataron a 800.000 Tutsis en tres meses. Bueno, pues estaban enfrentados entre ellos, se mataron y ya está. No hay problema. No es tan evidente. Cuando llegaron los españoles a América, hace poco celebrábamos el Día del Pilar, se horrorizaban, ¿verdad?, de cómo estaban tratándose, los que tenían más fuerza, cómo destruían y literalmente mataban y arrancaban el corazón de sus enemigos. ¿Qué tienen en común todas esas culturas? Pues una cosa muy sencilla. Son lugares, son culturas en las que no ha llegado, no había llegado en América el Evangelio. Porque es de la fuerza del Evangelio y de la enseñanza de Jesucristo de donde aprendemos a amar a los demás. Nos lo enseña Él. Nos lo ha enseñado Él. Por eso, qué importante es este Evangelio, porque cuando le preguntan al Señor, dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Y, claro, el propio del Maestro es eso, ¿verdad? Profesores, hay muchos, gente que va dando lecciones, pues todo el mundo nos creemos aquí genios. Pero el Maestro es el que sabe quizá pocas cosas, pero sabe las cosas importantes. Le dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Y había dos escuelas, entre los fariseos, los estudiosos de la ley, que unos decían que todos los mandamientos eran igualmente importantes porque estaban todos contenidos en la Escritura y hay cientos de mandamientos. Algunos han enumerado que hasta 615 mandamientos eran todos igualmente importantes y había otros que decían que no, que había como una gradación, como un orden, como una sabiduría que se podía extraer para tratar como de llegar al corazón, a la mente de Dios y había un mandamiento por encima del otro. Y eso es lo que le preguntan a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Qué es lo que tengo que hacer por encima de todo? ¿Lo que es más importante? Y responde Jesús, ¿amarás a Dios? Lo primero es amar a Dios. Shema, Israel, Adonai en Ogenu. Shema, escucha a Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese era como el gran credo del pueblo de Israel, que todavía hoy lo siguen llegando los judíos ultra-ortodoxos en una cajita aquí anudado al brazo porque a continuación seguía diciendo eso. Y este mandamiento lo llevarás en tu brazo, lo pondrás en tu cabeza, lo tendrás en la frente y efectivamente ellos esa cajita que se llama la Mesusá, dentro está el Shema, se lo ponen en la frente y lo pegan contra la pared cuando están rezando para tenerlo aquí en la cabeza y lo ponen en las jambas de las puertas. Y si vas a Israel y estás en un hotel, por ejemplo, de propiedad judía, pues ves que en la jambas de las puertas hay una cajita que está puesta ahí, que yo al principio pensé que era la alarma de estas alarmas de exposición, pero no, era esa cajita, la Mesusá, lo tienen ahí, lo besan al entrar y al salir de casa para que no se les olvide nunca. Y todos los judíos tenían que recitarlo tres veces mirando al templo de Jerusalén para que no se les olvidara. Lo primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y de ahí extraemos nosotros el amor al prójimo. Porque cuando amas a Dios por encima de todo, al Dios que se ha hecho carne, a Jesucristo, que se ha entregado a nosotros, a Jesucristo que se vuelca en cada uno y que no hace excepción de personas y que está con la samaritana y con los pastores de Belén, pero también con los magos y también con Nicodemo, el fariseo, pero también con María Magdalena, prostituta, y también con Mateo, que era recaudador de impuestos, y con los del norte y con los del sur, y con los del centro y con todos, te das cuenta que no se puede excluir a nadie en tu corazón cuando estás amando a Dios. Él nos enseña a amar a los demás y Cristo en la cruz nos enseña lo mucho, lo muchísimo que valemos cada uno para Él. De tal manera que de la cruz de Cristo se extrae, describe San Pablo a los Gálatas, dice, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, o sea, ya no hay diferencias, somos todos uno en Cristo Jesús. Y de ahí se empieza a destilar toda la enseñanza de la Iglesia sobre el valor de la vida humana, sobre la dignidad humana y de la dignidad humana, la abolición de la esclavitud, los derechos humanos y la conciencia que tenemos nosotros de que no puedo ignorar a alguien que lo esté pasando mal, sea de lo que sea. ¿Se entiende el orden? Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. De uno se extrae el otro. Pero claro, cuando se quita el amor a Dios, que es lo que está pasando en Occidente, ese amor a los demás degenera. Primero se hace parcial. Y por supuesto que amo a los demás muchísimo, pero no a todos los demás, solo a los míos, claro. Amo con todo mi corazón a los que piensan como yo. Con toda mi alma a los que son de mi grupo. Con todo mi ser a los que no me han hecho daño. Otro día veía una entrevista a una chiquita joven y una joven universitaria en Barcelona. Le preguntaban sobre el nuevo acuerdo de financiación de Cataluña y ella decía, estamos muy contentos porque tal. Y el periodista decía, oye, pero esto perjudica a los demás también, ¿no? Y decía ella, me da igual, yo soy catalana, no soy española, me da igual que les perjudique. Pero es la misma lógica que a veces uno percibe en el discurso respecto de la inmigración. Para los inmigrantes no tienen que estar, tienen que estar al otro lado, porque si no tienen papeles, que se vayan. Y te das cuenta que no se está pensando en qué es lo mejor para ellos, sino en que no me perjudique a mí. Y si quitas el amor a Dios, de repente, el amor a los demás se vuelve parcial. Y luego, lo mismo que el vino degenera en vinagre, ese amor parcial degenera en interés, en utilización de los demás para mi provecho. Y yo no entiendo mucho de los resortes del poder, pero me da la sensación que muchas de las decisiones que se están tomando estos días, o de las decisiones que no se están tomando estos días, en las infraestructuras que tenían que haberse hecho hace décadas y no se hicieron, en el ejército que podía haberse movilizado hace días y no se ha movilizado, en las visitas y en las fotos de las autoridades que no ayuda a nada, que vayan ahí a hacerse fotos, en echarse la culpa de unos a los otros, en el que no haya nadie que dé un paso adelante y diga, aquí estoy yo, aunque me corten la cabeza, pero vamos a empezar a hacer algo. Me parece que hay demasiado de cálculo de si me puede beneficiar o me puede perjudicar, es decir, del propio interés. Por eso merece mucho la pena escuchar en el Evangelio al Señor diciendo, mira, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, amarás al prójimo como a ti mismo, en ese orden. Cuentan que en una gran empresa multinacional reunieron a todos los altos directivos de la empresa para un seminario de formación y invitaron a un gran profesor, un maestro, a que les diera una ponencia y el tipo llegó y tenía una copa de cristal grande encima de la mesa y sacó una caja llena de piedras, piedras como del tamaño de pelotas de tenis, lo llenó de piedras, la copa, ante la mirada asombrada de todos los directivos y les dijo ¿sabéis? ¿está llena la copa? Dijeron ellos sí. Entonces sacó otra caja que tenía un poquito de grava, empezó a volcar la grava, la grava se iba colando y cuando llegó hasta arriba les preguntó ¿está llena? Y dijeron no. Y efectivamente porque sacó un saquito con arena de playa, arena muy fina, la fue echando, la arena se iba deslizando en los huecos hasta que ya por fin llegó hasta arriba y les preguntó ¿está llena? Todos dijeron no. Y efectivamente porque sacó un vasito de agua empezó a echar el agua hasta que se llenó hasta arriba. Y les preguntó aquel maestro a los directivos ¿cuál es la enseñanza de este gesto? Y uno de ellos así muy agarrido dijo muy sencillo que en la agenda aunque parece que esté llena siempre caben más cosas. Y contestó el no. La enseñanza es que las piedras grandes hay que ponerlas al principio porque si no luego no te caben. Y las grandes las grandes intuiciones y las grandes piedras de nuestra vida hay que ponerlas al principio. Y él les decía concluyó diciendo ¿las grandes piedras cuáles son? Vuestra familia vuestra salud el proyecto vital que tenéis los ideales que mueven la empresa y les iba explicando. Nosotros sabemos porque lo dice el Señor que la gran piedra las grandes piedras que tenemos que poner primero de todo en nuestra vida es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser amarás al prójimo como a ti mismo y si nos llenamos de otras cosas que no sirven para nada luego ya eso no nos cabe y entonces dejamos de querernos bien y empezamos a manipularnos a utilizarnos y terminamos pues como hemos terminado la tragedia de Valencia y de todo el Levante no es el la dana es la mezquindad que se está viendo en los corazones de tantísima gente al mismo tiempo que la alegría es la generosidad que se está viendo en el corazón de otros pero eso viene de Cristo y es a él al que hay que ponerle primero y por eso le pedimos al Señor en este evangelio tan providencial tan de actualidad que nos enseñe a amarle para que nos enseñe a amarnos que así sea